buenos días mi gente bonita y aquí estamos queriendo les preparar otro bonito vídeo de qué se trata mujer pues ya ven que allí anduvimos sacando las papas estas son miren muy bonitas las papas ya las tengo previamente lavaditas para echarlas a poner a costear la fecha ya tengo la lista para echarla muy bien y mismo que les pones algo pero no 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 ya que la muelo ya que están cocidas las voy a moler y ahí le voy a poner los ingredientes que lleva muy bien aquí vamos a mostrar esto cebollita no lo que va a llevar si cebollita ya está todo lavadita aquí está entre el agua mira aquí está entre la lavadita ya miren el tomate mira ve nomás de nuestra cosecha el tomate tomate lechuga aguacatito 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 mira los rabanitos los rabanitos también van a ir a un negrito qué bonito no está bonito bueno nada más vamos a ver si y luego pues previamente que un limoncito un juguito limón toquecito de limón y luego esta cebolla la cebolla es la que voy a curtir esa ahorita con estos limones y luego la lechuguita mira qué bonita lechuguita limpiecita ya lavadita mira toda esta verdura va a llevar los las flautas de pasa muy bien bueno mientras las papitas se cuecen ahí la vamos a seguir mostrando muy bien sí sí bueno mi gente mire las papas ya estuvieron enfoca acá aquí irán las papas miren las voy a sacar a enfriar mientras las papas se frían yo voy a ir curtiendo la cebolla mientras mi amor ahí me está ayudando a pintar a rayar el quesito ya quedó esto mira 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 qué bonito el quesito rayadito bien finito bien suave ahí está esto ya ya todo ya vamos a tapar porque si está pero muy bien hay invitadas que no son invitadas dicen luego si verdad ellos le quieran y eso así bueno ya voy a picar la cebolla ahorita voy a hacer una salsita que va a ir arriba de las flautas de papas aquí tengo ya la verdura cocida es el tomate el chile y aquí tengo los ingredientes cilantro en grano pimienta en bolas orégano cuatro hojas de laurel y un diente de ajo y una pizquita de comino ahorita que pique la cebollita voy a echar la salsita a licuar mientras ahorita vamos a seguir mostrando muy bien 2 3 ahora pues ya bueno así quedó miren nuestra papita ya así quedó nuestra papita miren ya le eché sal y pimienta del gusto ahora vamos a preparar estas son flautas de de papas doraditas quedan doraditas bien frititas muy buena receta y fácil de preparar es una comida muy económica rapidito de preparar y en un ratito una comidita ligerita y muy sabrosa bueno aquí lo vamos a seguir preparando es y así vamos a seguir hasta terminar ahora la vamos a echar a freír con la mezcla ya caliente aceite ahora está chillando la pastuela ahora si mira y caben varias, varias flautitas ah si pues que están enrolladitas y caben siempre algo mira siempre caben varias ahí mientras se fríen los taquitos las flautitas voy a hacer la salsa ya quedó listo cocinito eso ya está lavadita ya la licuadora mira bueno ahora le vamos a echar la cebolla bueno ahora le vamos a echar la cebolla la cebolla la cebolla fíjate cebollita los chiles, el tomate la cebollita la cebollita lúdina muy bien bueno ahora le vamos a echar los ingredientes las especias ya les dije yo todo ahí van todos juntos y aquí va muy bien una tapadita ahora le vamos a echar sal tantita sal sal al gusto ahí va le vamos a hacer caldudita para chirrita para que remojen al tiempo de servir las flautitas vamos a remojar para que se remojen vamos a echar una pica de cilantro verde un poquito si ya está la barriga ya está la barriga una bolsita una bolsita ya está muy bien ahora le vamos a echar aquí en la taza el platito el platito perdón mira que bonita mira que bonita la salcita chulada no que antoja una carita asada después le vamos a hacer una carita asada si con tus cebollitas asaditas bien vamos a voltear si si despacito si despacito para que que se vayan dorando así es aunque la papita ya está cocida la papita ya está cocida oye duró como unos 5 minutos cociéndose la papita porque ya ves que está nueva pues esta tiernita y la papita la papita se cocida muy bien si bueno ahorita que las preparamos ahí les vamos a mostrarles bueno mis amigos mire aquí se las voy a preparar ya así quedaron nuestras flautitas de papas ya se las voy a preparar porque ya tiene hambre mi esposo verdad ya es si iba a decir a la gente que todo el tiempo tengo hambre yo como el mariquero oye no pero no pero también también trabaja pero pero cuando el quiera yo estoy a atenderte a ti así es eh cuando el quiera mire la vamos a preparar así la vamos a poner lechuguita lechuga una rebanadita de tomate el pino muy bonito se ve unos rabanitos y aguacatito al último si le voy a poner cebollita aquí ya está curtida la cebollita bien suave bien bonita quedó curtida con limón y luego le voy a poner un juguito ah si ahorita ahí lo tengo preparado le voy a poner el aguacate donde se hará el aguacate por allá donde en méxico chiapa donde el aguacate que bonito llegan también buenos los aguacates miren por allá de méxico chiapa yo creo que será el aguacate porque ya vienen estos yo creo bueno le voy a poner quesito son muy fáciles de hacer y muy ricas quedan muy sabrosas es un buen preparativo verdad si tu le vas a echar salsita al gusto al gusto al gusto le vas a echar salsa bueno bueno mira ahora le vamos a echar cremita cremita mira que bonita la crema crema al gusto si les gusta ponerle pónganla y si no no le pongan ajá ahora te voy a echar unos calditos mira ese juguito que bien quedo el juguito si con el caldito mira que bonito que suave que es lo que le eche ahí le eche tomate cilantro verde agarró y sal buen colorcito agarró el juguito el juguito ahí esta es para que se ablanden un poquito las flautitas quita mi amor eso agarra una cucharita te voy a esperar eh si espérame porque ahorita voy a preparar yo una que bonita se ve mira que rápido se prepararon son muy fáciles rapidito nomas es cuestión de ponerlas todos los ingredientes en un ratito ahora si que bien agarró un limoncito el limón al gusto lo que tu quieras todo es al gusto si si así es voy a poner acá unos rabanitos le voy a poner salcitas le voy a poner salcitas ponle amor ponle tu lo que tu quieras mira que bonita se ve la salcita mira el olorcito que la sal al cilantro es que son las especias las que la hace goler bien mira 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 el olor que resalta no el olorcito que bonito ese quesito si nunca había rayado queso yo y lo rayé que rapidito es que es muy fácil para el rayador el rayador es muy especial para eso es muy especial mira que chulada un ratito mujer toda esa gente en su casa un preparativo muy rapido bendito dios el que tenga los sagrados alimentos en su mesa si a ver que nosotros pues que compramos yo creo que nada no porque casi todas las verduras tenemos lo que fue la lechuga nada mas lechuga exactamente lechuga y el aguacate eso si no tenemos ajá bueno mi amor muy bien pues este yo creo que voy a quitar el cubrebocas porque ay ay no me eches aguacatito yo si ponte aguacatito ahí se me olvidó para eso me estaba haciendo plástica para que te olvidara la verdad no no como crees a lo contrario yo no me te hubiera dicho como un mundo bueno yo te voy a poner un juguito te voy a sentar está bien el lado este juguito eh ya si tu quieres ponerle salsita a tu gusto pues aquí está esto la vamos a retirar tantito para probar ahorita vamos a darle punto bueno mujer a este este preparativo a este platillo esta nueva receta aquí hey y quedan miles de recetas eh tu ya te la sabes eh miles de recetas están por delante y aparte las mías eh como estarán las recetas mías que voy a preparar por si es que el siguiente video yo creo que lo vas a preparar tu claro que claro que si claro que si muy buenas mmm 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 el saborcito mujer mmm mmm gracias mmm muy buenas quedaron eh buenisimas mmm blanditas blanditas un poquito blanditas con el juguito mhm mhm ay que rica mhm 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 pobres pobrecito ahorita la voy a dar una 10 se la vamos a preparar a él también ahorita una 10 cuánto una 15 no 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 mhm 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 Aquí los tengo ya apuntados Ah, sí, mándale unos saludos porque hay mucha gente Pues mire, sí Primeramente le voy a mandar saludos A todas mis hermanas Y sobrinas Muy bien Son las primeras Qué chula de familia Bueno, ahora le voy a mandar saludos De los De la gente que nos mira por allá lejos Y aquí por la verdad los tengo apuntados Para que no se me olviden Y que son milas, ¿no? Sí Bueno, para Lucy Carmelo De Somertal, Arizona Un gran saludazo Mar de Montebello, California Elías Martínez De Tuxtepec, Oaxaca Para Leo Flores De Monterrey, Nuevo León Para Ricardo Torres Jiménez De Tijuana Para el zurdo De La Cordeón Un gran saludazo Para toda esa gente Y otro muy especial Para un amigo que tenemos trabajando De allá de Yuma, Arizona Que anda en la cuadrilla 154 Él se llama Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez Se llama Un saludazo para este gran amigo Que está por allá trabajando Donde quiera que ande que Dios lo bendiga y se cuide Porque andan apanando mucho por allá en el otro lado Sí, andan en el otro lado Y para todos los que anden de amigo con él Para todos amigos de él también Todos y de toda esa gente que acabo de saludar aquí también Un gran saludazo para todos, todos ellos Y vámonos hasta Nayarino Todos esos amigos que iban con nosotros Para Denver Colorado también Iban a la uva con nosotros Toda esa gente de Nayarí a la uva, el radeo, a la poda y a la cosecha, el corte de uva Esa gente de Nayarí es gente bien bonita, positiva Toda esa gente de Nayarí, ¿no? Son amigos de uno Y vámonos hasta Guadalajara, Galisco Que también tenemos muchos amigos por ahí en Guadalajara También hay amigos que nos mandan saludar Que nos mandan Que nos diga que nos manden saludos Pues ahí está para toda esa gente bonita que nos mire y nos sigue Y para saludar Potosí en Vía de Arista Que yo duré tres años en Vía de Arista En el Parque Santanita trabajando allá, ¿no? Sí, pues hasta dónde andaba También andaba Vía de Arista, San Luis Potosí Un gran saludo para toda esa gente linda y hermosa por allá Por allá en Oaxaca también Mira cómo hay comentarios La gente de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? Que toda esa gente que Dios los bendiga Allá desde Guanajuato, León Guanajuato Fíjate, toda esa gente que hablan Que te marcan en la noche, ¿verdad? Gente que ya tiene tu número, te marcan, ¿verdad? Gente bonita Sí, para darnos las gracias Que les gusta mucho platicar, hermana Que te marcan Toda esa gente, pues un gran saludo Muy bien Bueno, pues muchas gracias Y esperemos que les haya gustado Y pues, buen provecho y buena tarde Buen provecho, buena tarde Un saludo para todos Y ahí estamos Al millón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!